UDS, Universidad del Sureste Hola, soy Jessica, tengo 20 años, estudio la licenciatura en la enfermería en UDS. La enfermería es muy noble y me gusta porque ayudamos a las personas que más lo necesitan. Cuando me decidí a estudiar la licenciatura de enfermería, elegí UDS, la cual me gustaron mucho las instalaciones y la clínica. Me gusta estudiar en UDS porque mis profesores están capacitados, tengo muy buenos amigos. Mis maestros aquí en UDS son buenos, exigentes y a la vez me dan confianza. La clínica de UDS me ayuda a prepararme para ver la realidad en un hospital. Por eso, UDS es mi universidad.